Narayanan Kishnan es un chef de 5 estrellas que decidió dejar su trabajo por alimentar a los pobres. Es por eso que hoy te traigo un poco de su historia. ¿Qué onda chicos? Ya llegué. Sé que están felices y contentos por escuchar esta hermosa voz. Así que, comenzamos. Con menos de 20 años, Narayanan trabajó como chef en uno de los hoteles de lujo en la India. Su desempeño era muy bueno, tanto que una cadena suiza lo contrató para dirigir sus restaurantes. Para Narayanan, esto sería un gran paso en su carrera culinaria, pero un incidente tocó su corazón y le hizo preguntarse cuál era su propósito en la vida. En uno de sus viajes que hizo para ver a su familia en su ciudad natal de Madurai, en India, tuvo una experiencia que cambiaría su vida para siempre. Ya que desafortunadamente encontró en la calle a un anciano que por falta de alimento estaba comiendo su propio excremento. Al ver esta situación, Narayanan fue a comprarle comida y este anciano no tardó en devorarla. Esta experiencia cambiaría su vida para siempre, ya que en ese momento se dio cuenta que alimentar a los más necesitados es lo que tenía que hacer. Renunció a su trabajo y con sus ahorros rentó un lugar para instalar su cocina. También trató de conseguir estilistas para que les cortara el cabello gratis, pero no encontró a nadie, así que él decidió entrar a un curso de seis meses para cortarles el cabello después de ofrecerles un baño. En una ocasión dijo, para mí, todos somos iguales, todo ser humano merece recibir ayuda, personalmente creo que todos somos responsables de darle algo a la sociedad. En el 2003 logró crear su propia organización sin fines de lucro para obtener más ayuda. Sus ahorros ya se habían acabado e incluso había tenido que recurrir a sus padres, quienes en un principio no estaban de acuerdo, pero al ver lo que su hijo hacía, lo apoyaron. Lo llaman imperecedero. Lo eligió porque para él la compasión humana es algo que nunca debe decaer o pereceder. Su objetivo es poder alimentar de forma integral a la mayor cantidad de ancianos, enfermos mentales y personas sin hogar. Pero, ¿a qué se refiere en alimentarlos de forma integral? No tienen nada que ver los tipos de alimentos, sino que para Narayanan, la comida les da nutrición física, pero el afecto que se les da los alimenta mentalmente. Su historia llegó a ser tan inspiradora que en el 2010 la cadena de noticias CNN le otorgó el premio Héroes. Este premio se les otorga a los héroes anónimos. Ahora ya cuenta con un albergue, el cual tiene asistencia médica. Narayana nos enseña que el propósito en su vida es dar. Espero aprendamos todos un poco de él y así encontremos cuál es el propósito en nuestras vidas. Espero que les haya gustado, no olviden suscribirse, comentar y compartir. Les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones y nos vemos en un próximo video. Cosdata, coman frutas y verduras, también tacos y refresco, pero no olviden ejercitar el puerquecito. ¡Suscríbete al canal!